Si te intimidas no tienes de qué preocuparte Juan, yo puedo ocuparme del asunto. A fin de cuentas yo no tengo nada que ver ni con Norma Elizondo, ni con Jimena Elizondo, ni con ninguna mujer que tenga que ver con este asunto. Con ninguna mujer. ¿Qué es esto? Se da cuenta que estaba completamente equivocada. Me juro que nunca volveré a estar en esta casa. Y nuevamente aquí está mi casa, mi cuarto y acostada en esta asquerosa cama. Lamentarán todo el mal que me ha hecho. Nuestros dramas, más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal, que trajimos cargados. Este punto del camino, he dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos. Ni loco ha abusorizado a una mujer tan fea y sin gracia como usted. No sea de ilusión, ¿sí? ¡Una mi infeliz! La próxima vez, no espere que la auxilie. ¿Quién me manda a socorrer a las viejas feas como usted? Hijo, a donde nuestro amor nos lleve, desde el cielo más sublime, hasta el abismo de los días. Voy a amarte intensamente, por el resto de mi vida. Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje. No sé qué nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte. Para mí se ve muy linda, para que vea cómo son las cosas. Así vestida como está, se ve preciosa, ¿sá? Y cada vez que sonríe, se ve como una flor frágil en el cara. Y cada vez que sonríe, se ve como una flor frágil en el cara. En un instante, a mí me cambió la vida, por ejemplo, cuando llegaste. Pero existen los dos, una esencia que no cambiará. Sé que tu alma y la mía, se gustaron desde siempre. Y aunque el viento de los años, nos transforme y nos reinvente. Quiero despertar contigo, y descubrirte eternamente. Por el resto de mi vida, y en el tiempo que me quede. Viajaré sin rumbo fijo, a donde nuestro amor nos lleve. Desde el cielo más sublime, hasta el abismo de los días. Voy a amarte intensamente, por el resto de mi vida. Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje. No sé qué nos traiga al mundo, ni al destino, ni la muerte. Solo sé que desde tu alma, una música me invita a navegar entre tus manos. Por el resto de mi vida. No sé qué nos traiga al mundo, ni al destino, ni al destino, ni al destino, ni al destino, ni al destino. Gracias. Gracias.